Historia en 5 minutos Bienvenidas y bienvenidos a Historia en 5 minutos Yo soy Alejandra y hoy vengo a hablaros de una gran fotógrafa del siglo XX Vamos Berenice, vamos Y que, bueno, que se llama Berenice Abot Bueno, la cuestión es que fui hace un tiempo, hace un par de años a ver una exposición suya que hubo en la Fundación Mafre y es que me encanta, además me habían hablado ya algo de ella y tal y es que, es que es increíble Si os gusta la fotografía, lo vais a entender y si no sabéis quién es, pues también lo vais a entender, yo creo Así que, bueno, vamos a empezar a contar cositas de Berenice Abot nació el 17 de julio de 1898 en Springfield, Ohio, en Estados Unidos y era la menor de cuatro hermanos Realmente no sabemos mucho sobre su infancia ya que es un periodo sobre el que ella no hablaba mucho aunque también hay que tener en cuenta que Berenice Abot era una persona bastante introspectiva y reservada De hecho, eso se ve muy claramente en su fotografía porque siempre muestra lo del exterior no se muestra a sí misma o no tanto a personas y bueno, eso, que ella es que era tímida e introspectiva aunque se puede ser tímido y extrovertido, que conste Ya en la adolescencia, Berenice fue muy ambiciosa con su futuro profesional y terminó el instituto en enero de 1917 el mismo año en que Estados Unidos entra en la Primera Guerra Mundial y justo en este contexto hubo algunas mujeres que decidieron empezar a vivir su vida fuera de lo que se había establecido para ellas es decir, fuera de lo tradicional De hecho, ella contaba que el día en que acabó el instituto fue a cortarse el pelo porque ella lo tenía largo y se lo quería dejar corto y en ese momento, el hecho de llevar el pelo corto era algo bastante subversivo para las mujeres o sea, eras una rebelde total Otra de las cosas que Abot empezó a hacer en este momento fue empezar a fumar que era algo que no estaba bien visto que hiciesen las mujeres en esta época En febrero, un mes después de terminar el instituto en febrero de 1917 Berenice empieza a estudiar periodismo en la Ohio State University de Columbus Pues nada, Berenice empieza a estudiar pues hace sus amistades, todo fenomenal se van unos meses, pues lo típico, ¿no? en el verano pero cuando vuelve a estudiar en otoño se encuentra con que la Primera Guerra Mundial ha calado bastante en la vida universitaria y de hecho sus amigas se habían ido a vivir a Alviles a no, Alvilas, Alvilas ahora no me sale la palabra Alvilas, al barrio de Nueva York y la invitan a que se vaya con ellas y finalmente Berenice acepta la invitación y se va con ellas en 1918 En este momento, en el Vilas se juntan un montón de personas que eran criticadas por el resto de la sociedad es decir, que vivían al margen de ella pues por ejemplo, feministas, homosexuales pacifistas, anarquistas, comunistas vamos, de todo un poco también obviamente era un barrio lleno de artistas vamos, que Berenice encontró en Nueva York en el Vilas la libertad que ella quería, que ella necesitaba y de hecho es en esta época cuando se declara abiertamente lesbiana al poco de llegar a Nueva York consigue un trabajo en una obra de teatro pero lo tiene que dejar porque se enferma de influenza es decir, de la gripe española que en ese momento pues pegó muy fuerte y se llevó por delante a muchas personas como ya sabéis y esto lleva a que Berenice tenga que estar ingresada en el hospital varias semanas obviamente su vida en el Vilas continuó después de esto y en esta época aprende escultura y una de las cosas que hizo para ganarse la vida fue posar para artistas de hecho, el fotógrafo Man Ray que era amigo suyo la fotografió en varias ocasiones aunque la foto más famosa es la conocida como Dada Foto poco después, con 22 años en enero de 1921 con la ayuda de Man Ray consigue un pasaporte para irse a París pero como tenía poco dinero solo puede pagarse el billete de ida y de hecho es en París donde cambia su nombre porque una cosa que no os he dicho es que su nombre de nacimiento era Bernice no era Berenice pero allí en Francia pues la llaman Berenice le gusta como suena y entonces se cambia el nombre su objetivo al llegar a París era continuar con sus estudios de escultura y de hecho así lo hace y allí además entra en contacto con otros artistas del momento pero hay que decir que Berenice tuvo una especial relación con los dadaístas como por ejemplo fueron Man Ray o la baronesa a finales de 1921 viaja a Berlín y es en Berlín donde se da cuenta de que lo que quiere hacer es fotografía en esta época Man Ray viaja a París y se encuentra allí con Abbott y es en este momento cuando Abbott le hace de asistente de fotografía a Man Ray en 1925 en París abre su primer estudio de fotografía y en 1926 hace su primera exposición de foto y es en esta época cuando empieza a interesarse por la fotografía de Eugène Atiet pero en 1929 Berenice Abbott decide regresar a Nueva York y es allí donde hace la gran parte o la gran mayoría de las fotografías que le han hecho pues ser famosa dentro del mundo de la fotografía porque ella hace fotos sobre todo de edificios de calles de la época de estos años de los años 30 del siglo XX en Nueva York es en la década de 1930 cuando Nueva York pega el gran estirón por así decirlo ¿no? pega el gran boom y entonces Nueva York empieza a sufrir grandes transformaciones dentro de la formación de la propia ciudad y se convierte en lo que conocemos o lo más cercano a lo que conocemos hoy en día estos cambios que sufre la ciudad en esta época llamaron muchísimo la atención a Abbott y por este motivo los fotografía bajo el punto de vista de Abbott la fotografía debía de brindar al público general unas fotografías unas imágenes realistas claras concisas sobre los cambios que estaban aconteciendo en el mundo lo cual era importante para el ciudadano que vivía dentro de una democracia y es por este motivo por lo que sus fotos son tan claras y directas en este sentido la fotografía ofrece una visión objetiva del mundo algo que no se consigue a través del ojo humano como bien decía Abbott posteriormente en la década de 1950 Abbott colaboró con el MIT para la realización de una serie de fotografías sobre ciencia para ayudar a los alumnos a aprender sobre esta en los libros de texto por lo tanto en esta década se dedicó a hacer una serie de fotografías científicas que han sido muy famosas a lo largo de la historia de la fotografía pero también en el mundo científico y por ir un poco más hacia lo personal me gustaría contaros que entre 1935 y 1965 Abbott tuvo una relación de pareja muy estable 30 años con Elizabeth McCausland hasta que Elizabeth murió en 1965 ellas vivían juntas como pareja y después de que Elizabeth se muriese a la edad de 66 años Abbott decidió irse de Nueva York a vivir a Maine donde murió en 1991 en concreto Berenice Abbott muere el 9 de diciembre de 1991 a la edad de 93 años y bueno hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado espero que hayáis disfrutado de las fotografías de Berenice Abbott como yo lo hago además me parece que tiene una vida bastante interesante y nada que nos vemos pronto por aquí en Historia en 5 Minutos hasta luego ¡Gracias!